Pues yo siempre he tenido gatos en mi casa cuando era pequeña y recuerdo especialmente a una gatita que tuvimos durante 10 años que se llamaba Wynn, viento, y el primer perro que he tenido la verdad es Sweetie. Sweetie tiene nueve años, es un pincher, es muy nerviosa, muy comilona, le encanta comer y también le gusta mucho dormir, las siestecitas en el sofá le encantan. Yo conocí a Sweetie cuando conocí a mi marido porque era la perrita de mi marido y la conocí a finales del 2013. Sweetie vive en Ripoll, que a ella le encanta toda la naturaleza que hay aquí y la vemos todos los fines de semana que subimos a Ripoll a ver a la familia de mi marido. Nos encanta ir a correr con la perra, dar paseos. Luego volvemos a casa y nos quedamos un ratito en el sofá las veces que lo podemos hacer, algún fin de semana o algún día de fiesta. Desde la política claro que se pueden hacer cosas para que la sensibilidad y el respeto hacia los animales pues vaya creciendo y también para que las leyes se adecúen a ese sentir mayoritario de la población que es que los animales son algo más que meros objetos. Cualquiera que haya tenido algún animal de compañía alguna vez sabe que no es lo mismo un perro o un gato que un mueble o un lavavajillas. Pues la verdad es que Sweetie es un miembro más de la familia, te da muchísima alegría. Cuando no la vemos y pasamos un par de semanas sin verla la echas de menos y a la gente que no ha tenido animal a lo mejor le parece un poco extraño pero realmente es que se llega a querer muchísimo a los animales.